gracias por estar aquí gracias por suscribirse a comentar y compartir el caso de diri sigue dando de qué hablar hace tiempo que no hacíamos un update de este tema y es que no me gusta está hablando sobre lo mismo lo mismo lo mismo y solo me comprometí a traerle un update del caso cuando avanzarán y resulta que ahora jc y billones están fuertemente criticados al punto involucrados al punto que debe buscarle esto mire la noticia que salió recientemente a poner por aquí por eso la vi me la enviaron la noticia bastante y dice breaking news bios fue expulsada del salón de la fama de la música de la música country así es y todo esto gracias supuestamente a su estar involucrada en el caso de sender y comes ella y su esposo supuestamente vamos a ver me mandaron este vídeo de un joven que se llama del carajo tv donde me dicen que hizo una una cobertura bien completa del caso así que vamos a ver un update de lo que ha pasado recientemente competir y pero específicamente con jc como dice aquí el título jc está acabado es peor que diri billones entre en pánico los del entretenimiento mundial harvey weinstein y jeferino epistenio ya no son los titanes intocables que parecían ser weinstein el rey de hollywood terminó tras las rejas por sus múltiples crímenes de todo tipo epistenio un multimillonario con conexiones en lo más alto del poder supuestamente se eliminó a sí mismo mientras esperaba el juicio por tráfico lo cual nosotros yo he hablado bastante veces de la particularidad de la de la del parentesco que hay en el caso de pedir con el de harvey weinstein recuerden eso que habla de eso bueno sigamos viendo posible que personajes tan protegidos por su dinero y contactos fueran a caer pero cayeron entonces quien sigue ya sabemos que los escándalos no se limitan a hollywood oa la política la industria de la música está llena de historias turbias que en el segundo vídeo que vamos a estar hablando de eso veremos el por qué para govama salió de su búnker de hawai y ahora está activamente atacando a donald son diciendo que su delegado y muchos atribuyen a que donald son dijo que de él ganar se filtraría la lista de los que visitaban asiduamente la isla de weinstein eso por esa parte por eso mucho dicen la razón que esa es una de las razón por la cual kamala harris ha recaudado más de mil millones de dólares mil millones de dólares de eso hablaremos en el segundo vídeo permanecido ocultas por décadas protegidas por una red de poder dinero y un manto de silencio que cubre lo peor de lo peor pero ese manto se está rompiendo y acá es donde entra john dv coms parece que la estrella del hip hop está en el centro de una tormenta que no se va a acabar en el futuro próximo las acusaciones que salieron a la luz no son cualquier cosa y ya las hemos repetido hasta el hartazgo abuso de todo tipo tráfico fiestas secretas donde valía todo ojo no estamos hablando de simples rumores de paparazzis estamos hablando de testimonios de víctimas personas que estuvieron ahí viviendo ese infierno todo esto está empezando a salir y va a ser muy difícil para didi escapar del quilomón el que está metido pero acá no termina la cosa porque hay otro pez gordo que podría estar a punto de caer nada más ni nada menos que jay si te imaginas jay si el rey del rap el magnate que logró lo que pocos han conseguido pasando de ser un chico de barrio a ser un multimillonario casado con una de las mujeres más poderosas del mundo y 11 pero como dice el dicho cuanto más alto llegas más duro es la caída se habla de que jay si podría ser el próximo en enfrentar a la justicia y las conexiones con didi no son casuales durante años ha habido rumores de que estas fiestas secretas y escándalos de abuso no se limitaban sólo a uno o dos nombres la industria está plagada de figuras poderosas que han usado su influencia para encubrir los peores comportamientos y vi está en la mira pero hay quienes aseguran que jay si también podría estar metido en esto hasta el cuello algunos insiders de la industria ya lo dijeron jay si ha sido muy bueno en encender fueguitos por todas partes para distraer la atención pero esta vez no va a poder escapar te imaginas entonces lo que sería eso el hombre que construyó un imperio de la música la moda el arte y el entretenimiento enfrentando cargos tan graves como los de por otra parte jay si también es muy cercano con figuras políticas manera directa o indirecta muchos plantean yo planteo también que no es posible que esta gente trabajen sola no es posible que esta gente llevan durante tanto tiempo y abiertamente un círculo de influencia que involucra a empresarios músicos artistas políticos gente de todos los estratos sociales secreto a voces vimos a denser washington hablar abiertamente de cómo diría el diablo lo tocamos en otro tema y que esta gente pueda impunemente hacer estos actos durante tanto tiempo y que no pase visiblemente nada y cuando caen caen ellos solos porque porque pasa esto epistenio o weinstein y civil dicha está en la cuerda floja muchos se preguntan si jay si no es el siguiente y lo más loco es que este no es un escándalo aislado la caída de didi podría ser solo el primer dominó de una cadena que arrastre a otros nombres igual de grandes jay si ha estado en silencio hasta ahora pero cuando la verdad empieza a salir es imposible frenarla la pregunta es cuánto tiempo más va a poder mantenerse en las sombras jay si antes de que todo esto lo salpique de lleno alo que pasó friki del carajo soy juanito soy esto del carajo tv y el tema cada vez se pone peor mientras grabó un vídeo saltan 100 cosas más tenemos una lista de 30 cosas de las que tenemos que hablar en diferentes vídeos esto es imposible pero nada es imposible así que seguimos trabajando para estar informando al momento todo lo que está pasando y sobre todo estamos haciendo contenido también de todo lo que ya ha pasado lo que han hablado muchos lo que han revelado muchos durante años y nos tomaron por locos y finalmente se empieza a confirmar hoy el tema es jay si ibas a empezar a ver un montón de conexiones arkely bionce al día hay un montón de cosas que han sucedido que se dejan claro un poco quién es este personaje ya hemos hablado mucho de didi pero acá es cuando las cosas empiezan a salpicar a otros porque si bien didi está en el centro del huracán ahora todo apunta a que jay si podría ser el próximo en caer de que estamos hablando bueno las conexiones entre jay si y didi no son un secreto los dos han sido grandes amigos colaboraron en proyectos y compartieron el poder en la industria musical durante años pero según algunas fuentes lo que jay si ha hecho es mucho más que colaborar con didi en música o negocios se rumorea que jay si ha estado presente en muchas de esas fiestas secretas y no sólo como un simple espectador uno de los testimonios más delicados que salió la luz es uno que indica que jay si estaría involucrado y habría estado mucho a través de su vida en tráfico de personas y abuso obviamente utilizando su posición de poder para encubrir todo recordemos tener una cosa muy importante jay si es un criminal a qué me refiero bueno si te fijas en sus canciones él siempre cuenta los crímenes que ha cometido en el pasado no bueno no necesariamente lo que pasa es que ustedes saben que dentro de la misma música creo que lo empezó en w en w el casta rap donde muchos artistas tanto sin ni siquiera hacerlo se muestran ellos como si fueran unos cásteres para para tener más público y eso el caso de the game the game para lo que sigue en el rap ha perdido mucho respeto entre los seguidores de de este género porque ha mentido mucho queriendo venderse como un río gangster como no lo es y ok si jay si vendió estupefacientes en llamar que no sé si de llamar que queens que él era no sé creo que 50 que de llamar que pues no tengo el dato déjeme saber en comentarios pero eso es un pasado muy pasado ese tipo tiene demasiado tiempo siendo empresario así que yo no veo tanto a la conexión en este punto pero vamos a seguir viendo el reportaje graves como esto pero él siempre se jacta como pasa con muchos raperos de su pasado criminal jay si siempre en general por lo menos su carrera ha mantenido un perfil muy bajo en lo que se refiere a problemas kilómetros incluso cuando los tuvo el tipo supo manejarse muy bien un profesional de limpiarse sacarse el polvo y seguir para adelante pero como mencionamos hace un ratito este es un incendio que no va a poder apagar muy fácil y acá entra algo fundamental en esta historia que es el silencio de jay si como hemos visto en muchos casos harvey weinstein todos salieron a hablar algunos diciendo yo sabía otros no sabía nada pero esto es horrible otro dijeron una serie de cosas bueno en este caso hay mucho silencio alrededor de biddy nadie se anima a hablar nadie quiere hablar raro justamente mientras diddy enfrenta acusaciones terribles jay si optó por el silencio absoluto no hizo declaraciones públicas no salió a defender a su amigo porque recalco es su amigo ni intentó desconectarse o salirse del kilómetro limpiar su propia imagen y esto en lugar de protegerlo lo está hundiendo más porque ya sabes cómo funciona esto cuando te quedas callado los rumores crecen y la gente empieza a atar caos y acá es donde todo se conecta jay si ha sido acusado de encender pequeños foguitos por todos lados para desviar la atención de sus propios actos qué significa esto bueno que mientras todos miraban a diddy jay si se las arreglaba para mantenerse a salvo en las sombras pero ahora con las víctimas hablando parece que ese tiempo de silencio se está acabando no va a poder esconderse para siempre recordemos se acaba de anunciar que 120 víctimas al momento no que se juntaron con abogados y están preparando una demanda en conjunto está 120 víctimas en un rato pueden ser 200 o 2000 puede ser cualquier número está empezando con ciento debemos estar consciente de que hay mucha gente yo no voy a decir que no hay víctimas si está preso yo digo que yo digo que diri va a ser condenado porque los juicios requieren de mucho dinero por parte del estado una inversión grandísima en recursos pagar jueces pagar abogados la movilización de los presos todo eso requiere mucho dinero y más cuando se trata de una estrella no súper estrella como pedir entonces cuando un juez da una orden de que vayan a acatear propiedades de una persona eso es dinero y usted no me va a decir a mí que los eeuu el gobierno federal o estatal se iba a querellar en contra de diri va a ejecutar esta orden si no tuvieran pruebas para mí ya él es culpable no porque se le ha aprobado sino porque el gobierno se tomó la molestia de hacer esto ahora yo lo van a demostrar ahora lo que se va a determinar es cuál va a ser su condena como pasó en el caso de r kelly como pasó en el caso de weinstein etcétera de bill cosby etcétera 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 porque estos son peces cordos en el único caso que una figura de esa naturaleza se escapó de la justicia y debemos recordar que fueron otros tiempos fue oye y sin son pero qué pasó con oye y sin son él lo declararon no culpable no inocente lo declararon no culpable pero lo siguieron persiguiendo y finalmente lo atraparon por otra cosa al final lo trancaron y después murió pero imagínense yo vuelvo y repito el componente político que tiene esta acusación de jacy de pedir es lo que lo hace más atractivo en tiempos de elecciones porque naturalmente estos políticos son ligados a que a los demócratas solamente hubo un rapero que desde el principio habló de esto y hasta incluso acusó a pedir en su momento de ser un informante del fbi y quién fue ese rapero caña west que misteriosamente entonces su carrera fue destruida lo acusaron de que de que hizo esto de que hizo lo otro desapareció un tiempo perdió muchísimos millones en prestaciones etcétera 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 y a quien apoyaba en ese momento caña west a donald trump o sea aquí en eeuu lo que son las figuras de alto perfil muchas veces por no decir el cien por ciento de las veces están involucrados de manera directa o indirecta con la vida política sigamos bien y esto lo digo no por la cantidad sino porque lo que salió a la luz es que esto lo dijo el abogado principal de esta causa dijo cuidado didi ok pero hay otras personalidades que también son súper estrellas del mismo nivel o más que él que van a salir a la luz sus nombres en breve algunos insiders aseguran que didi estuvo implicado en actividades ilegales junto con didi durante años y que lo que estamos viendo ahora es sólo la punta del iceberg y ojo que no estamos hablando sólo de rumores entre la gente hay fuentes cercanas a la industria que afirman que jc ha estado presente en varias de las fiestas privadas de didi y ha organizado durante toda su carrera pero sobre todo lo que dicen es que jc participa siempre activamente de estos eventos y si esto se confirma el escándalo que se avecina va a ser mucho más grande que el de weinstein o epistenio la gran pregunta ahora es cuánto tiempo más va a poder mantenerse jc en las sombras antes de que todas estas acusaciones lo arrastren también cuando hablamos de r kelly no jc r kelly estamos hablando de los personajes más turbios de la industria de la música este tipo pasó de ser una super estrella del r&b todo el mundo la amaba las mujeres lo adoraban de todas las edades yo tengo discos de ese hombre que pasó bueno pasó en un abrir y cerrar de ojos de ser una super estrella amada por todo el mundo a ser un criminal que fue llevado a la justicia y luego la cárcel por algunos de los actos más horribles que se puedan imaginar durante años el tipo abusó de su posición y de su poder para hacer cosas nefastas y la industria lo sabía siempre fue un chiste siempre fue un chiste anda a buscar el chapelle el chiste sobre eso en la era del 56k sabes que se descargaba a la gente la gente se descargaba los vídeos de r kelly haciendo cosas horribles con gente en edades que no voy a nombrar en las épocas donde descargar un videíto de 30 mega que tardaba mil horas la gente ya tenía los vídeos de r kelly cometiendo delitos la mayoría de la gente decidió mirar para otro lado porque porque hay que lindas canciones que hace r kelly verdad y acá donde entra jc en la historia porque no sólo lo conocía no sólo eran amigos porque además eran socios trabajaban juntos todo el combo completo había y sobre todo mientras se hablaba esto mientras algunos rumores le mientras r kelly ya había tenido un juicio todo bien sigue siendo mi amigo decía jc la historia de r kelly y alias un capítulo oscuro que deja a muchos con el estómago revuelto todavía al día tenía sólo 15 años cuando r kelly aprovechando su posición de mentor se casó con ella de manera ilegal repito cuando ella tenía 15 años un adulto no se puede casar con un niño para hacerlo falsificaron documentos que indicaban que alia era mayor de edad este acto obviamente en sí ya es asqueroso y debería haber sido suficiente para que toda la industria se alejara de r kelly pero no fue así que le siguió con su carrera como si nada y aunque los rumores y las denuncias crecían la industria incluyendo jc continuó asociándose con él es más hay una canción que le escribió y produjo al que lea a alia que básicamente se titula age ain't nothing but a number la edad no es más que un número si eso no te dice un montón acá donde la cosa se va poniendo un poquito más turbia en el año 2002 cuando ya existían acusaciones públicas contra r kelly jc decidió colaborar con él en el álbum the best of both worlds el proyecto fue lanzado en medio de los rumores y las investigaciones sobre kelly y a pesar de que todos sabían lo que estaba pasando jc sigue adelante como si nada porque porque el negocio y la fama el éxito demás estaban por encima de cualquier principio moral en ese momento lo único que importaba era vender discos y llenar estadios lo demás según parecía no importaba pero para la historia no termina y este vídeo está recién empezando tranquilo tranquilo no te conté nada todavía hay un personaje clave también en esta historia que rompió su relación con jc por esta razón me refiero a un señor llamado dame dash para aquellos que no lo sepan dame dash no sólo fue socio de jc sino que también fue pareja de alia en sus últimos años imagínate lo que debió sentir dash al ver que jc seguía trabajando con el hombre que había arruinado la vida de la mujer que él amaba y claro dash no se quedó callado dame dash ha sido muy claro en varias entrevistas confirmando que todo el mundo sabía lo que estaba pasando con r kelly el mismo admitió que aunque trató de mantenerse al margen la relación profesional de jc con r kelly fue la razón principal por la que él se alejó de él o sea dame de jc dash no podía entender cómo su socio y amigo seguía colaborando con alguien que había hecho tanto daño no sólo alia sino a muchas otras mujeres y para dash esta decisión de jc mostró algo más profundo que el dinero y el éxito estaban por encima de cualquier valor moral o que era un personaje ojo que era un personaje que se alineaba más con las actividades de r kelly que con las de dame dash que no incluían ningún tipo de delito horrible y eso no es todo en una entrevista el mismo dame dash dijo mientras se grababa ese disco con jc y r kelly el mismo dame dash no quería estar ahí cuál era la relación para cuál era la relación entre jc y dame dash el sello discográfico ellos tenían el sello discográfico se entiende entonces jc seguía con este proyecto grabando avanzando etcétera y dame dash se empezó a alejar porque no quería saber nada con un tipo que era básicamente lo que finalmente vimos que era ahora por fin después de todo lo que pasó al que le está pagando por sus crímenes esto no eran opiniones que uno dijo a que el otro dijo ve el tipo era un delincuente ya lo sabían todos porque si lo sabíamos nosotros como público como si fuera un chiste chiste que estaba en el aire esta gente lo sabía infinitamente más que nosotros entonces porque jc siguió colaborando con él durante tanto tiempo cuál es la explicación lógica no estamos hablando de la simple relación profesional y listo jc sabía exactamente todo lo que estaba pasando porque porque eso es lo que hizo que se peleara y se alejara con dame dash jc o sea que técnicamente el nuevo dato de esto que hasta para mí es nuevo es que jc verdaderamente ya para y finalizando usted puede ver el vídeo completo del canal en el canal de carajo tv estaba al tanto de las atrocidades que hacía arco el igual y tomó su decisión y supuestamente yo me quedo de este lado del lado de arkeli y eso es una mancha imposible de borrar de la carrera de este hombre pero es una cosa o bueno es una conversación que tenemos que empezar a tener por eso también el silencio para evitar conversaciones incómodas hoy es muy fácil en industria de la música decir qué horror lo que hizo arkeli no y tomar distancia pero antes estaban todos en silencio lo más loco de todo es que esta decisión de jc de seguir trabajando con arkeli no sólo lo alejó de dame dash sino que también dejó en evidencia lo que muchos ya sospechaban que en la industria de la música mientras siga generando dinero todo se puede perdonar y olvidar pero lo que no sabían es que ese silencio cómplice eventualmente llevaría a la caída de arkeli y a poner en duda la integridad de todos esos que lo apoyaron incluidos pero bueno déjame tú saber qué opinas en comentarios con la posible caída de ser así de jc con billones dos de la pareja más poderosa en la industria de la música no afectaría solamente a la música sino a la vida política porque se hizo un paralelismo como cuando cae pedir y al mismo tiempo estaba cayendo eric adams el alcalde de new york y hay una supuesta lista por ahí de pedir que afecta no solamente a gente de la música sino gente que pertenece a la política a los empresariados etcétera 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 déjame tú saber si al final de todos modos este señor jay si y su esposa billones de alguna manera van a ser afectados y tal vez en última instancia también condenados te leo en comentarios hola mi nombre es john lady analista político y comunicador muchísimas gracias por llegar al final de este contenido recuerda suscribirte comentar y compartir y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que subimos un vídeo leemos todos los comentarios y sobre todo recuerda ampliar estas y otras informaciones en mi página web john levy.com john levy.com las noticias como son buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande y hasta pronto ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.